Muy buenos días, que pasaba en San Martín Texmelucan y su región, un 30 de mayo pero de 1863 y 1931, un día como hoy de 1863, durante la invasión francesa, en el parte de guerra del ejército francés se anota que a las 3 de la tarde el batallón de cazadores de África de a pie y su estado mayor entraron a San Martín Texmelucan, escoltando dos secciones del batallón de obuses de montaña y un convoy de víveres para cuatro días destinado al general de Bertier que ocupaba el puente de Texmelucan. Y en 1931 a las 11 de la mañana, el doctor Leonides Andreu Almazán, gobernador del estado, junto con el diputado Francisco Moctezuma, acompañados por el ayuntamiento texmelucense y gran multitud de vecinos, inauguraron las obras materiales del palacio municipal y del embellecimiento del alumbrado público. Se colocó una placa conmemorativa para perpetuar este acto del progreso. Esto pasaba en San Martín Texmelucan, un 30 de mayo de 1863 y 1931.